Lo que estamos haciendo es un servicio. En realidad el estudio se plantea como una manera de servir a esas parroquias que no están satisfechas. En toda la cuestión dentro de la Facultad de Teología siempre estamos viendo que se desanima la gente, porque de alguna manera las iglesias cada vez parece que va menos gente, especialmente gente joven, gente que va a la comunión y luego desaparece. Entonces lo que hemos intentado es en vez de estar leyendo libros, que es muy útil, que hay que seguir leyendo y haciendo cosas, lo que hemos intentado es ir a parroquias que de alguna manera a nivel nacional están trabajando y tienen buenos frutos y extraer de esas parroquias que están haciendo bien para compartirla con el resto. Nos hemos dado cuenta que estas parroquias en primer lugar hay siempre un liderazgo compartido, es decir, estamos muy cómodos, los laicos también, estamos muy cómodos con el clericalismo, es decir, nosotros dejamos al cura, que el cura haga, pero ¿qué sucede? Que ellos se cansan y se agotan. También a veces los curas están cómodos en su papel de clericalismo porque también están tomando decisiones, no hay nada. Entonces nos hemos dado cuenta que en esas parroquias todos van a una. Y ir a una significa, es una iglesia que tiene que salir a dar la buena nueva y evangelizar. Ya las parroquias no son ese espacio donde viene la gente que ya ha sido educada en las familias, en los colegios, en los barrios y que van a fortalecer su fe. Nos hemos dado cuenta que esas parroquias son capaces de generar fe y que vaya gente que no iba antes a esas parroquias. Sin temor, sin vacilar, vamos todos a pasar, porque Dios nos guiará, parroquia tú y yo.